En Inverteve, avance, avance de noticias. Un joven que en Moca amenazó con poner una bomba será sometido a la acción de la justicia para que corresponda por esos hechos. Bueno, se dio una situación y es la siguiente. Hubo un alumno de la promoción Asario, que fue una de las promociones que tuvo el colegio, se puso por las redes sociales a difundir amenazas en contra del colegio, que iba a colocar una bomba y que se quería suicidar y que iba a matar dos o tres estudiantes. Eso evidentemente detectó, activó la alarma. De eso nos enteramos el miércoles, conjuntamente con doña Olga. Doña Olga inmediatamente nos llamó, nos pidió, le hicimos las recomendaciones del lugar. Y la recomendación del lugar fue mantener eso bajo cierto hermetismo, en el sentido de que lo que primero había que hacer era darle parte a las autoridades, que es el Ministerio Público. Y hacemos esa salvedad porque algunos padres se han quejado de que no se les puso en conocimiento. No se les podía poner en conocimiento porque la fase investigativa es una fase secreta. Y si se ponía en conocimiento de la población, la investigación se iba a entorpecer. Además, la persona podía optar por dos opciones, o por adelantar las amenazas o por escaparse. Situación esta que no era procedente. El jueves hubo una vista con el fiscal. El fiscal evidentemente hizo un arqueo, interrogó a las partes. El joven en ese momento fue despachado porque en ese momento el fiscal no tenía ningún elemento de juicio para sostenerlo ante un juez. Recuerden que el Ministerio Público no tranca, quien tranca son los jueces. Y a los jueces hay que llevarle a los elementos probatorios. En ese orden de idea, el viernes el colegio dio clases normalmente. Ya sabíamos que el sábado y el domingo no iba a haber clases. Ahí no iba a haber peligro. Pero ocurrió un hecho muy significativo y fue que posteriormente, a la vista que estuvo con el fiscal y el joven en el jueves, el joven siguió las amenazas, siguió difundiendo amenazas, diciendo que en tres semanas le llegaba un cargamento de armas. Y eso evidentemente constituyó un elemento adicional para que el Ministerio Público solicitara prisión a gesto. En Inverteve, avance, avance de noticias.